Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias para hoy. La Asociación Madres de Abril realizó una protesta express para continuar con su reclamo de justicia para las centenares de víctimas producto de la represión del régimen Ortega Murillo a partir de abril de 2018. La manifestación fue rodeada por antimotines en las afueras de un hotel capitalino. En el país, el régimen Ortega Murillo ha prohibido toda manifestación ciudadana excepto aquellas convocadas por el partido de gobierno. Quienes se han atrevido a realizar actividades de protesta han sido detenidos o acosados por la policía, que también asedia a exreos políticos y medios de comunicación independientes. En el lugar de la protesta también se llevó a cabo la firma de un convenio entre las Madres de Abril y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. De parte de la alianza nos hemos comprometido aquí a apoyar las gestiones que haga la Asociación de Madres de Abril, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por otra parte, el compromiso más importante es que la alianza jamás va a suscribir un convenio que conduzca a la impunidad. Siempre estaremos firmes en que aquí lo que se necesita es verdad, justicia, reparación y no repetición. Sabemos que la ruta de nosotras como Madres en la exigencia de nuestros derechos es larga y necesitamos del apoyo de cada uno. Siempre respetando nuestras autonomías, la autonomía de los sectores como la autonomía nuestra como Asociación Madres de Abril. Ulises Rivas ha sido detenido y acusado de delitos comunes por la policía, denunciaron sus familiares. El joven regresó a Nicaragua después de haberse exiliado en Costa Rica al recibir amenazas de muerte y de cárcel tras haber participado en las protestas contra el gobierno. Lamentablemente, se dice que ayer se le realizó la audiencia donde se le acusa por delitos de robo y por lesiones. Y aparte de eso, una vez de que él terminó la audiencia preliminar, fue encapuchado y fue golpeado fuertemente. El autoconvocado fue detenido el primero de septiembre en Comalapa, Chontales y se le acusa de robo agravado en contra de dos hombres y lesiones leves en perjuicio de una mujer. Sus familiares aseguran que los denunciantes son militantes andinistas y que se trata de un caso político, porque Rivas pertenece al movimiento azul y blanco. Ha sido amenazado por teléfono, lo han andado dándole persecución y nosotros probablemente nos confiamos tanto porque con esta ley de amnistía nosotros habíamos creído que todo esto se había terminado. El régimen Ortega Murillo aprobó una cuestionada ley de amnistía bajo la cual excarceló a una parte de los presos políticos y prometió dar garantías de seguridad a quienes se han exiliado producto de la crisis que vive el país. Ortega incluso ha asegurado que todos los exiliados han regresado al país. La policía detuvo esta tarde a tres activistas opositoras al gobierno. La universitaria Zayda Hernández, la excarcelada política Elsa Valle y la joven youtuber Carelia de la Vega, fueron detenidas por agentes policiales en las inmediaciones de Metro Centro, en Managua. Poco después, las jóvenes fueron liberadas. La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó las declaraciones del general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, quien este lunes acogió la versión del régimen Ortega Murillo acerca de un golpe de Estado. Avilés aseguró sin evidencias de ningún tipo que lo que ocurrió a partir de abril de 2018 fue un golpe de Estado perpetrado por organizaciones de sociedad civil, sumándose así a quienes repiten el discurso de Ortega y Murillo, con el que justifican la brutal represión que ordenaron para sofocar las protestas pacíficas masivas y que dejó centenares de muertos y heridos. La denuncia que hemos hecho desde distintas organizaciones de la sociedad civil y política han sido públicas. Hay evidencias que sustentan los argumentos de la denuncia y seguimos sosteniendo que en Nicaragua se cometiera un crimen en el derecho humanidad que no hubiera sido posible sin la colaboración de entidades del Estado. 52 mujeres en Nicaragua sobrevivieron a femicidios frustrados, según la Organización Católica por el Derecho a Decidir. La entidad registró, además, un total de 44 femicidios en lo que va del año. 27 de ellos ocurrieron en el ámbito de lo privado, por lo que las activistas advierten que la casa continúa siendo el lugar más peligroso para las mujeres. Las últimas cuatro víctimas mortales fueron asesinadas en el mes de agosto. Dos de los crímenes ocurrieron en Estelí, uno en Ginotega y otros en la capital Managua. En nuestro sitio, confidencial.com.ni, les invitamos a visitar la nota de reporte Ciudadano Bandera del Frente Sandinista Impuesta en Desfiles Patrios. Una denuncia enviada a Confidencial muestra un mural de un colegio en el que se colocaron dos acrósticos con los nombres de Rosa Rosario Murillo y Daniel Ortega. Además, estudiantes de secundaria aportan fotografías de la pareja presidencial durante las celebraciones patrias en el país. Este ha sido el reporte de noticias para hoy. Gracias por haberme acompañado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Confidencial NICA. Nos vemos.